Solo, solo quedará el grupo de Tondiak. Siete. ¡Ay, venga! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Venga! ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Ale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a irnos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vente, tre, solo! ¡Solo, creará el! ¡Tres, tres, tres! ¡Ale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Sale, sale! ¡Uno, dos! ¡Agua, limón, limón! ¡Vamos a jugar! ¡Vente, tre, solo! ¡Solo, creará el! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Ven que quede el suelo! 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 ¡Ven